Hacemos inspecciones en aquellos establecimientos de residencias de adultos mayores. Cada uno observa lo que debe cumplimentar en cada área, donde hay algunas falencias en un primer término, se lo notifica para que dé cumplimiento, soluciones, las falencias. Y ante la no repuesta se le habrán actas de infracción que se le van al juzgo de falta quien dispone la clausura de los establecimientos de esta residencia de los adultos mayores. Ustedes como equipo que tuvieron contacto con esos dos establecimientos, ¿por qué cree que a pesar de que les dieron el plazo no han cumplido con esta solicitud? El fundamento es la parte económica, pero también nos tenemos que ver la parte de los adultos mayores que tenemos ahí internados que deben tener condiciones de habitabilidad para ellos estar ahí. En lo que respecta a nosotros, desde el ambiente, lo que le controlamos es el tema de la gestión de los residuos, que tienen que separar lo que sea de características domiciliarias, de las características peligrosas como son los patológicos, que tengan las pasamanos, que tengan agarraderas, que tengan aguas en los sanitarios, que los sanitarios tengan buenas condiciones de funcionamiento y de higiene, o las condiciones de higiene que están en las habitaciones. Gracias. ¡Gracias!